qué tal amigos tenemos aquí una gixxer 250 que hemos instalado un módulo para luces estacionarias con el mismo comando entonces ya no hay que instalar un interruptor adicional sino solamente con el mismo interruptor de ella se le instala un módulo que hace esa función entonces quise estar el dueño de la moto me va a hacer el favor de hacer la prueba entonces vamos a encender la izquierda la derecha listo y las estacionarias simplemente eso entonces lo que hay que hacer es en un solo movimiento se encienden las dos digamos las ambas direccionales y se convierten en estacionarias el módulo reconoce que uno está haciendo ese movimiento y enciende las estacionarias de la moto entonces prenda ahí en cualquier direccional listo ahí ya quedó funcionando direccionan nuevamente las estacionarias listo verificamos que encendieron ambas ahí están el módulo es este el módulo es un martinec se consigue un mercado libre los señores de martinec dicen este módulo especifico para tener que evitar el tema de hacer un switch adicional y esta muy bueno muchas gracias a ellos por por este básicamente eso funciona así están las dos luces cada una con su positivo y su negativo y que es lo que hacemos tomar los positivos de ambas y un negativo puede ser digamos que esto va aquí así esto va al ramal directamente aquí listo lo que hacemos aquí no es cortar es desconectar únicamente desconectamos esto y ponemos el módulo en serie entonces aquí ponemos el modulito él tiene tres cables por lado y lado en este momento los colores que él tiene es verde, negro y marrón entonces ponemos el modulito de esta manera en serie no hay que romper nada del ramal no hay que añear nada y ya queda funcionando perfectamente bien hay otro diagrama que el fabricante envía porque él envía pues tan pronto de hacer la compra él envía el manual de instalación y toda la información correspondiente hay otro otro diagrama no sé si es el mismo módulo o cambia pero ya no tiene estos seis cables sino es más o menos algo así a ver algo así es similar digamos que aquí van las tres líneas este es más más y menos el modulito por acá y van así más o menos como por poner un ejemplo van en paralelo van en paralelo va conectado el módulo en paralelo ahí él incluye o el fabricante incluye unos adaptadores permítanme a ver voy por allí a buscar los adaptadores que envían los tengo por aquí creo que están aquí en este recipiente son los adaptadores para hacer un empalme en paralelo aquí están precisamente son son estos esto yo no lo utilice porque no lo requería solamente con con desconectar y ponerlo en serie queda bien entonces el módulo trae estos conectores y de esa manera entonces vamos a hacer una instalación técnica y queda bien bien elegante bueno muchachos eso es todo muy recomendado ese módulo para las estacionarias las estacionarias las luces de parqueo de la moto saludos